Hola Ringo, buenas tardes a todos los televidentes, un saludo grande. La verdad que estamos bien, largamos desde adelante. Nos sirvió que la primera serie tuviera un pescar. Tenemos un buen ritmo para la final y apostar a todo, ¿no? Bueno, que sea una gran carrera. Muchísimas gracias, un saludo a todos los televidentes. Santiago Viana, larga adelante el Norte Racing Team. Vamos a hablar con él en un ratito, inclusive cuando esté en la primera vuelta. Bueno, la vía ya está completa. Hace un rato ya hablábamos con Rudy Bunciac en zona de boxes. Se viene la final de la clase 3. Ahí estaba entonces quien larga adelante en esta final de la clase 3, Santiago Viana. El más rápido en la serie hoy, ya cerca del mediodía. Lo que le permitió asegurarse el primer lugar en una de las series. Había ingresado el auto de seguridad y en consecuencia no pudo ser la serie más rápida. Ya se van retirando los asistentes y colaboradores de cada uno de los equipos. Se va disponiendo todo para disfrutar de este espectáculo que va a cerrar la sexta fecha del campeonato. Misionero aquí en Oberá, con un calor elevado, una temperatura extrema prácticamente. Me imagino adentro de los autos nos comentaban cada uno de los competidores también. Era muy intenso el calor y ahora en esta clase 3 no va a ser la excepción. Comienzan a desandar esta vuelta previa los protagonistas de la clase 3 con Santiago Viana. El piloto representante del norte de la provincia como el más rápido en la serie. La categoría más tecnológica que tiene hoy por hoy el automovilismo misionero. El puntero está en pista, transitando lentamente en esta vuelta previa que nos ofrece este escenario. Que luce de manera impecable como en cada una de sus presentaciones. Allí van pasando todos los animadores. Esta finalísima la sexta de la temporada, lo decíamos, para una categoría que nos muestra como puntero hasta el momento al Mosquita Juan Pablo Pastori, el gran piloto que es el actual monarca de la categoría. Juan Pablo Pastori que llegó aquí a Oberá como líder del campeonato. Conocemos la grilla de partida para esta clase 3. Recién hablábamos con él en la grilla, Santiago Viana, larga puntero, segundo Rudy Bunciac. Allí tercero largará Matías Garabano, cuarto lugar para César Villar. Quinto partirá el local Juan Pablo Urrutia, sexta posición para Juan Pablo Pastori. Séptimo en esta grilla, Estefano Bárbaro, Tomás Juric, larga en el puesto número 8. Puesto 9 para Luciano Viana, Facundo Bustos, larga décimo. Un décimo lugar para Adriano Lukoski, Damián de Lima, larga dúo décimo. Décimo tercero, Gerardo Ponsteinger, puesto 14 para Eduardo Ostenero. Puesto 15 para el paraguayo Javier, detiene Bautista Bustos, debutante en esta fecha en la clase 3. Larga en el puesto 16. El gran ausente, si se quiere, en la fecha, Rafael Morgenstern, uno de los grandes protagonistas. Ha decidido no participar en esta fecha. Y de alguna manera el campeonato también allí con Iñaki Beitia, con participación a nivel nacional. Con Martín Blasic también, por qué no verlo próximamente en esta clase 3 también corriendo hoy en el turismo nacional. Así que de alguna manera pista abierta para la posibilidad de descontar puntos, en este caso, a pilotos que aún no han ganado y necesitan la victoria. Cuando digo de esto, hablo de Bunciac, hablo de Santiago Viana, hablo de Garabano y de pilotos que pueden ilusionarse todavía con pelear por el título. Y porque precisamente fueron Rafa Morgenstern y el mosquita Juan Pablo Pastori quienes se repartieron las victorias en lo que va de la temporada. Pastori ganó en posada, Oberá, y en la última fecha nuevamente en posada. En tanto, Rafa Morgenstern había ganado en la tercera presentación y repitió en Oberá. Ahora sí, acelerador que va y que viene, bandera verde, se viene la final de la clase 3. Es acelerador a fondo para Viana allí, que parte de la primera ubicación y lo hace de muy buena manera. Va luchando mano a mano por Rubín de Bunciac, en busca del final de la recta principal. Llegando a la primera curva, acelerador a fondo también de Rudy Bunciac, que quiere colarse por la parte externa. No lo va consiguiendo por ahora, mantiene de muy buena manera Viana allí. La primera colocación rumbo ya a la zona del tobogán, donde aparecen allí ajustados en los metros iniciales de la competencia. Que comienzo que tuvimos, se abre el baúl de uno de los protagonistas. Uno que viene allí de costado en la parte interna del circuito y haciendo una maniobra extraña. Se aproxima allí en los metros iniciales. Comienzo a toda velocidad, a toda marcha aquí en Oberá, gringo. Muy bien, ahí entonces el tránsito de los primeros metros en la zona del Tacuaral. Allí tratamos de divisar, no lo veo a Santiago Viana. Es quien viene, me parece, con la tapa trasera levantada. Así es, viene un poco más retrasado y complicado. Rudy Bunciac va marcando el ritmo en esta competencia, en la sexta final de la temporada. Enseñando el camino, el Mosquita Pastori también que viene allí en la cuarta ubicación. Vamos divisando a los protagonistas de esta final, la que va cerrando la actividad en pista en esta tarde en Oberá. Villar que se quedaba en la zona de los mixtos. Ahí veíamos, ese es el auto de César, lamentablemente sin suerte, sin el paragolpe. Algún roce seguramente en esa primera parte de la competencia. Quedó el auto ubicado ahí, veremos si lo pueden sacar y si podemos evitar el ingreso del auto de seguridad. Ahí también pasa Lótica Garabano desde la segunda ubicación. Viene Juan Pablo Urrutia en el tercer lugar. Todo muy ajustado, van pasando aquí sobre el final de la recta principal. Disputada final de esta clase 3 entretenido para nosotros. Con Bunciac adelante en la zona de la Tacuara, liderando las posiciones. Escoltado por Matías Garabano. Un comienzo a todo ritmo de esta categoría. Y sí, bueno, se vieron sorprendidos allí con la situación de Santiago Viana en esos primeros metros. Perdió terreno y venía con la tapa trasera levantada. Pudo recuperar el ritmo, viene cuarto Viana. Bunciac adelante, Garabano quedó como escolta. Y Juan Pablo Urrutia desde el tercer lugar. Sí, ahí están rumbo a la zona de la horquilla. Donde tiene que pararse sobre el freno Rudy Bunciac con toda su experiencia. Con Matías Garabano que también le saca el jugo a su máquina. Le saca rendimiento para pelearle mano a mano. Los dos pilotos representantes del norte de la provincia de Puerto Iguazú. Aquí comandando las acciones. El número 6, ahí vemos a Luciano Viana que se retrasa también. Fin de semana complicado para Viana que ayer no pudo clasificar. Hoy también algunos inconvenientes avanzó. Pero tuvo después que caer algunas posiciones. Y ahora queda fuera de competencia. Luciano Viana, un fin de semana para el olvido. Pasa una vez más Rudy Bunciac con la máquina 44. También Garabano van llegando todos ordenados en filia india. Desde el primero hasta el séptimo. Aproximadamente todos en línea y todos con chance de superar a quienes vienen adelante suyo. Ayer fueron 10 autos encerrados en un segundo. Esto habla de la paridad que tiene la clase 3 en esta fecha. En otras presentaciones había paridad. Pero uno o dos pilotos marcaban la diferencia. En esta oportunidad todo fue muy parejo ya desde el viernes. Bloquea allí en ese sector de ingreso a la Tacuara el auto de Rudy Bunciac. Lo aprovecha muy bien Garabano que estira el frenaje. Le hace sufrir un poco más. Pero le permite acercarse un poquito, un poquito. Limar de a poco a Garabano sobre Rudy Bunciac. Están allí ya en zona de... También que tiene que cuidarse Rudy Bunciac. Porque Garabano también tiene experiencia y puede aceptar el golpe. Va a buscar la posibilidad de superarlo allí. Viene también Pastori. Atento a lo que van generando los que vienen más adelante en el clasificador. Y el Mosquita de alguna manera es un piloto que está acostumbrado a ir para adelante. Evidentemente no está teniendo el elemento. O también ya comienza a pensar en la importancia de sumar fuerte más allá de llegar o no al podio. Ahí está Urruti detrás suyo. Viene en la cuarta ubicación Santiago Urbiana. Lo decía Pastori. Va al puntero de la carrera que mira por los espejos. Y se mantiene en el mismo radio de giro allí. Matías Garabano rumbo a la zona ya del tobogán. Muy parejito. Como que se han tranquilizado los protagonistas de esta clase 3. Bueno, es que se han estabilizado las posiciones. Se han estabilizado diferencias marcadas en algún momento. Un SEAC transitando, traccionando con cierta tranquilidad ahora con una pequeña luz que no tenía al principio. Garabano en el segundo lugar y Urruti hasta allí todo estacionado. Después Santiago Urbiana con ese inconveniente de la primera parte. Que ahora comienza a sentir un poco de presión del Mosquita que también trata de avanzar. Y se empieza a sentir también, me imagino yo, en las máquinas, en los neumáticos. El desgaste propio de cada competencia del calor en la pista de la temperatura que es altísima hoy en Oberá. Y que hace sufrir más de la cuenta a cada uno de los elementos de las máquinas. También el desgaste físico y mental de cada piloto. Está liderando con la máquina 44 Rudy Bunciag. Que había sido el más rápido ayer en clasificación. Están ratificando que es gran candidato para este fin de semana aquí en Oberá. Para subirse a lo más alto del podio viene eso. La recta principal una vez más ha conseguido distanciarse. Algo de respiro consiguió sobre Matías Garabano. Que también ahora lo tiene más cerca a Juan Pablo Urrutia. Canal 12, la televisión pública de la provincia de Misiones. La televisión que acompaña y que respalda al automovilismo. Con esta carrera en vivo por la televisión abierta. Un gran espectáculo este fin de semana en Oberá. Se ilusiona Urrutia porque ve factible como está teniendo algunos lugares en los cuales es más rápido que Matías Garabano. Urrutia que empieza a medirlo en esas acciones. Fíjense como visualmente se achica esa diferencia y se escapa un poquito. Buziak ya con relación a Matías Garabano que va perdiendo rendimiento con relación a Urrutia. O simplemente Urrutia está mejorando la tenida de su auto en diferentes sectores. Muy bien, es un momento así. Vemos, es ahí donde está la pelea ahora. Urrutia es como que tiene un mejor ritmo en este pasaje de la carrera. Y es Garabano el que comenzará seguramente a abrir las puertas. A cuidar la cuerda tratando, bueno, de mantenerse en ese segundo lugar. Esto beneficia claramente al puntero de Rudy Buziak. Cuatro vueltas cumplidas. Van a cerrar un nuevo giro cuando pasen aquí frente a la torre de control con Rudy Buziak. Dominando las acciones. Ya aparece allí el piloto de Puerta Iguazú. En el primer puesto. Tiene ya Garabano subiéndose y trepándose al pianito para intentar ser un poco más veloz. Sacar algo de diferencia sobre Juan Pablo Urrutia que viene en el cuarto, en el tercer lugar. Más atrás Santiago Viana que había alargado muy bien adelante. Juan Pablo Pastori que se ubica en el quinto lugar. Más atrás Stefano Bárbaro. Así está el panorama de esta competitiva clase 3. Donde Urrutia, vuelo que va a intentar en cualquier momento dar el zarpazo al segundo lugar. El único que ha bajado la línea del minuto 24 fue Buziak en la vuelta anterior. De todas maneras los tiempos se van a ir yendo para arriba por la temperatura, por los neumáticos. Obviamente por la fricción también en algunos puestos. Minuto 23, el 9.63 se empleó en la última vuelta. La más rápida había sido de minuto 23.152. Ahí es donde se acerca, vemos Urrutia a Garabano. Donde hace los propios Pastori con quien viene delante suyo que es Santiago Viana. Ahí se van planteando la lucha por los diferentes sectores. Pensando también en función del campeonato, ¿no? No tiene que apurarse ninguno de ellos en arriesgar alguna maniobra que lo deje con las manos vacías. El saludo para Matías de Benito siguiendo la acción, siguiendo a Estefano Bárbaro. El saludo para Giovanna también siguiendo por streaming ahora por Canal 12. La acción de la clase 3 aquí en Misiones. Un gran espectáculo que crece y que está en la sexta fecha de la temporada. Cambia el radio de giro. Juan Pablo Urrutia se viene por afuera. Quiere superarlo a Matías Garabano que ya no lo puede sostener más. A Urrutia ahí viene la lucha también entre Viana y el Mosquita Pastori con la parte de trasera abierta. Con el baúl abierto en el caso del vehículo de Santiago Viana que lo complicó al principio de la carrera. Y que ahora nuevamente se vuelve a abrir. Y ahí el Mosquita Pastori que intenta también cuando nos demuestra allí Garabano. Que le cierra muy bien los caminos por ahora. Y ahí ofrece un resquicio en el cual Urrutia por adentro quiere intentar el zarpazo. Esta es la versión de tres puertas de los autos. Se abre la tercera puerta, es la trasera. La de Viana que evidentemente complica la aerodinamia de ese auto. Pierde muchísimo cada vez que sale a la recta sobre todo. Veremos si ahora el Mosquita lo puede aprovechar. Y el que lo quiere aprovechar también es allí Urrutia. Donde aprovechando que bloqueaba un poquito el auto de Matías Garabano. Le cedía un espacio interno allí. Pero se recupera muy bien el de Puerto Iguazú. Y por ahora sigue siendo segundo. Respira tranquilo en la punta. Rudy Bunciac ahora ya con una pequeña ventaja. Una diferencia más tranquilizadora al frente del pelotón. En el segundo puesto allí viene Matías Garabano. Apelando a toda su experiencia para mantenerse en ese lugar. Fíjese por donde transitan. Por la mitad de la pista. Ni por la izquierda ni por la derecha. Sale de esa succión Urrutia. Quiere incomodarlo, distraerlo. A Garabano. Ahí están. Lo seguimos. También está Pastori con Viana. Más atrás viene ese grupito con Bárbaro. Con Urrutia peleando palmo a palmo. Y ahí lo mostramos. Vemos a todos los protagonistas en la recta principal. También grandes animadores que hoy no están con el ritmo habitual. Allí el Bon Competición tratando de avanzar y tratando de cumplir también con un rol protagónico. Con una competencia bastante compleja del fin de semana. Lo importante es sumar. Sí. Y ahí viene con toda la carga sobre su vehículo. En el caso de Rubi Musiak en la zona de la Tacuara. Lo que marcaba Gringo Coronel. También la lucha entretenida del pelotón que se ha conformado un poco más atrás. Con los protagonistas que en otras oportunidades estuvieron peleando más adelante. Y por supuesto hoy brindándose en pos del espectáculo con este tipo de maniobras. Muy bien. Ahí Bárbaro. Lo vemos también a Juric. Era otro de los protagonistas. Bustos. También de Lima. De Lima, claro. Sí, sí, sí. Ahí está Juric en local. Con Bustos y Bárbaro. Los tres en una gran carrera también. Rudy Musiak allí adelante. Tranquilo. Cada vez más firme en la punta. Con Garabano que ahora se tira a la parte interna. Le cambia en cada vuelta la trayectoria a Urrutia. También como un modo de defenderse. Y atrás viene el Mosquita Pastori que se abre para intentar meter la tijera. Dejarlo en el camino a Viana. Por ahora Urrutia que busca meterse por la parte interna. Pisa parte de la tierra allí. Tanto el auto de Garabano como también el de Mosquita Pastori. Y Bustos y Bustos. Y Bustos y Bustos adelante. Cortado, escapado. Allí bloqueando algo en esa parte, en ese curvón del Tacuaral. Y esperamos ahí atrás que se presenta una linda pelea. Fijate vos, entre Santiago Viana y el Mosquita vienen dándose también duro. porque el Mosquita siente que puede aprovechar la situación de la tapa trasera abierta que tiene Diana, pero no le da todavía el margen para poder avanzar esa posición que tanto ansía. Decía Gringo Coronel, la pelea allí entre Bárbaro, Juric y Busto, son los animadores también de otro de los trencitos, más atrás viene también de Lima, por supuesto que sí, todos los grandes pilotos que nos muestra esta clase 3 en esta sexta final de la temporada que había sido dominada por completo por el Mosquita Pastori y por Rafa Morghestein, hoy ausente y le está brindando esa posibilidad y ese aporte también a Rubín Luziá que hizo las cosas muy bien a partir del día sábado quedándose con la clasificación y ahora ratificando en este domingo, ganando también la serie y ahora dominando la final. Ahí Urrutia que se va por afuera, quiere meterse por la parte interna, volvió sobre sus pasos, sobre su trayectoria, quiere incomodarlo allí a Matías Garabano que sigue firme en la segunda ubicación, a puro manejo el piloto de Puerto Iguazú conteniendo el avance de Juan Pablo Urrutia, el obereño que es más rápido en algunos parciales pero que no encuentra la oportunidad para superarlo a Garabano. Muy bien ahí Garabano que viene también con una gran tarea defensiva, fíjate allí como los autos obviamente por la fuerza levantan un poco la rueda trasera, quedan sin tracción en esa parte del circuito pero Urrutia también está haciendo intento por todos lados, no puede sorprender, cuida la cuerda y acelera primero. Ya estamos en la parte final de la competencia aquí, adelante cómodo a esta altura Rudy Bunciac con la máquina número 44 y la lucha está planteada por el segundo escalón del podio, quien se lo lleva, si Matías Garabano Urrutia y también más atrás vienen Santiago Viana y Pastori que no se resignan, que esperan la posibilidad de poder acercarse, que ha de algún tipo de equivocación pero hasta aquí nadie se equivoca, menos Rudy Bunciac que es el líder absoluto de la competencia. Una pelea instalada en las parejitas, Garabano Urrutia por un lado, más atrás Viana que ya cuida la cuerda y el Mosquita que sale de los espejos y apuesta por el sector externo. Esperemos si le queda allí a Urrutia, si le queda a Pastori, por ahora no, sigue igual, maniobras que se repiten, se repiten las maniobras en la clase 3 donde sigue ganando Rudy Bunciac con la máquina número 44, allí frenaje para él en la zona de la Tacuara, viene a fondo, no se distrae, no sale de su concentración que le permite seguir haciendo una diferencia al frente del clasificador Matías Garabano desde el segundo lugar Urrutia que lo apura una vez más como a lo largo de toda la competencia, desde el tercer lugar viene Urrutia al local que quiere el segundo puesto, quiere sumar porque no lo está haciendo allí el Mosquita Pastori que viene más atrás y que es el líder del campeonato, hay Pastori justamente con Santiago Viana que están también disfrutando las distintas posiciones más atrás, allí Viana que viene el cuarto, Juan Pablo Pastori en el quinto lugar, así estamos llegando al último tramo de la competencia. Último tramo de la competencia, lo acompañamos por el streaming de Canal 12 ya con Buncia que ingresa a la recta principal, todavía van a quedar un par de vueltas y la lucha que se plantea, creo que ahora el Mosquita se le está agotando la paciencia. Sí, vienen allí muy ajustados en esta parte final de la carrera, fíjense cómo hicieron todo el recorrido por la parte interna y ahora se abre lo mismo, han copiado allí en el caso de Santiago Viana y Pastori que se juega por afuera, vamos a ver, sí le alcanza al Mosquita Pastori para hacer el nuevo cuarto de la competencia, allí se jugaba en esa parte el Mosquita Pastori para intentar avanzar y sumar puntos en función del campeonato, quiere retener el número uno Juan Pablo Pastori en esta temporada y sumar puntos es fundamental si no se puede ganar. Ahí viene desde el segundo lugar Matías Garabano conteniendo, como a lo largo de toda esta final, allí a Urrutia, fíjense el duelo particular que se ha planteado entre el Mosquita Pastori y Santiago Viana que no se sacan diferencia en ninguna parte del circuito, muy pero muy juntitos los dos competidores. Y sí, vienen al límite respetándose, una carrera muy interesante entre estos dos protagonistas, Viana que había alargado desde la primera posición, evidentemente en alguna situación lo complicó en esa primera vuelta, perdió terreno y después se estableció en el ritmo y ahora lo viene aguantando como puede al Mosquita Pastori. Adelante Garabano algo similar, conteniendo también la presión que intentó en algún momento poner Juan Pablo Urrutia. Ahí va Urrutia por afuera, sale de la sección, hace lo mismo más atrás el Mosquita, Juan Pablo Pastori, lo que están haciendo estos grandes pilotos, es muy bueno, van al límite, buscan forzar el error de quien va adelante, nadie se equivoca hasta el momento y eso hace que todo siga de la misma manera, con Bunciá, con Garabano, Urrutia, Viana, Pastori, bárbaro en las primeras posiciones. Muy bien, la carrera estabilizada, Bunciá en otra historia, atrás las parejitas conformadas, allí intenta hacer la tijera, atención que pierde bastante ritmo allí el Mosquita, viene muy pegado también, eso hay que decir, tiene que tratar de oxigenar un poco para después intentar dar el batacazo, dar una sorpresa. Sí, estamos, como lo decíamos, llegando a la parte final de la competencia, quedan pocos lugares o pocas situaciones, si bien transitaron gran parte de la carrera de esta manera, quedan pocos intentos para que concluya la competencia, quedan dos vueltas para el final, ahí estamos ya, creo yo, allí cuando pasen, le van a marcar ya el carnel de última vuelta para Rudi Bunciá y en la última vuelta, última vuelta para Rudi Bunciá, que aquí en Obrá, que se va encaminando a la victoria, cuando lo sigue intentando, Juan Pablo Urrutia quiere ser el segundo, quiere ser el escolta de Rudi Bunciá, no se lo deja, no se rinde Matías Garabano, que defiende a capa y espada, su segundo puesto, su segundo lugar en el podio, el piloto de Puerto Iguazú, y allí la imagen que nos muestra el 44, sí, el 44 de Rudi Bunciá, en la zona de la tacuara, firme en la punta de la competencia. Ahí viene atrás la pelea, vamos a ver, es la última vuelta, fíjate los protagonistas, una gran diferencia ha marcado Bunciá, aprovechando la lucha que se estableció atrás, parece una carrera claramente, aquí nos atrapa desde el segundo para atrás, por la ventaja, por la contundencia que tuvo Rudi, después de aquel relanzamiento, que habíamos planteado, después de aquella primera vuelta, en la que pudo avanzar, a esa posición de privilegio, no la abandonó hasta el final, y se mantiene con una ventaja amplia, camino a la victoria. Con más de 7 segundos, va a aparecer por última vez, allí ingresando a la recta principal, va a ganar Rudi Bunciá, cuando era cuadro que cae, ganó, ganó, Rudi Bunciá, que aquí en Oberá, en la sexta del año, en este circuito de la zona centro, con una contundencia en la punta, terminó con más de 7 segundos, de ventaja, sobre el segundo, gran victoria de Rudi Bunciá, en la clase 3. Contundente, la victoria de Bunciá, de Bunciá, en el cierre de la carrera, estuvo en otra historia, porque supo manejar, administrar el buen ritmo, de su auto, en esta fecha, atrás, los escoltas, buscaron avanzar, pero no pudieron seguir ese ritmo, y bueno, en las parejitas, se han armado las luchas, en esa segunda, tercera, cuarta y quinta posición, allí de alguna manera, estuvo entretenida la carrera, lo de Bunciá, es de alguna manera, ponerse ahora, sí, como uno de los candidatos, a pelear por la corona, necesitaba esta victoria, cuando van a quedar dos fechas, para el cierre de la temporada, se anota también, como uno de los ganadores, y esto lo habilita, a poder pintar el uno, en caso de terminar, en lo más alto de la tabla. Una clase tres, que nos mostró, la profesionalidad, de todos sus competidores, nos regaló maniobras al límite, entre Matías Garabano, y Juan Pablo Urrutia, una vez más, lo mismo que Santiago Viana, y Juan Pablo Pastori, no hubo roce, no hubo toque, se respetaron, pero se buscaron, en todos los sectores, gringo coronel, esto terminó, favoreciendo la contundencia, de Rudy Bunciá, que se mantuvo concentrado, en todos los sectores, nunca bajó los brazos, a lo largo, de cada una, de las presentaciones, y se lleva, el merecido premio, de ser, uno de los ganadores, de esta temporada, en la clase tres. Así terminó, la clase tres, la sexta fecha del año, la final, queda en manos, de Rudy Bunciac, las posiciones finales, que nos muestran, al piloto, de Iguazú, como ganador, en la clase tres, 19 minutos, 43 segundos, 418 milésimas, empleó, en las 14 vueltas, que giraron, aquí en Obera, Matías Garabano, terminó, segundo en el podio, gran trabajo de Garabano, también, Juan Pablo Urrutia, fue tercero, Santiago Viana, termina cuarto, quinta posición, para Juan Pablo Pastori, sexto, Estefano Bárbaro, séptimo lugar, para Facundo Bustos, octavo, terminó, Tomás Juric, noveno, Damián de Lima, décimo, Javier de Tiene, más atrás, completaron las posiciones, en el undécimo lugar, Gerardo Von Steiger, dúo décimo, Eduardo Osteneros, décimo tercero, Adriano Lukoski, más atrás, 14 Bautista Bustos, Luciano Viana, y César Villar, completaron, el total de posiciones, con la victoria, de Rudy Bunciac, aquí en Obera.